Tenemos la primera nota del día, vamos a hablar con Analia Rearte, que es directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación. Analia, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Nosotros, la verdad, servimos de ejemplo por primera vez en la historia, como grupo de radio, porque tuvimos un brote de COVID y todos nos contagiamos, salvo una compañera. Teníamos turno para el refuerzo de la tercera o de la cuarta dosis, por ahí nos dejamos estar, dijimos que no es el momento, la semana que viene. Bueno, antes, cuando tuvimos COVID primera vez, estuvimos 14 o 21 días que la pasamos mal, en este caso fue 7, pero se nota que hay un rebrote en todo el país, han aumentado mucho los casos, la gente por ahí se relaja un poco y queremos saber qué recomendaciones nos da. Arrancamos por ahí. ¿Cómo está la situación en estos momentos, Analia, en la Argentina? Bueno, buenísimo con este ejemplo, así podemos empezar a charlar de ahí. Ah, sí, tal cual. Estamos con un aumento en el número de casos, hace ya 5 o 6 semanas. En el AMBA, siendo un poco más lento ya el aumento de casos, o estabilizándose, pero sí estamos con un aumento de casos. Y lo importante es esto que vos decís, estamos con un aumento de casos en una situación muy distinta a lo que fueron años anteriores. Por tres motivos, digamos que tres cosas puntuales. Uno es por el virus que está circulando ahora. El virus que nosotros tenemos ahora, que es variante Omicron, es una variante más transmisible, porque lo que está predominando ahora es una subvariante, digamos, que se llama VA2, distinta incluso a la variante que tuvimos en el verano. Con lo cual, es un virus mucho, mucho más transmisible y pasa esto, digamos. Es muy fácil de que se transmita entre grupos o entre convivientes o entre personas que están muy cercanas. Por otro lado, además de COVID, tenemos otros virus respiratorios. Nosotros tenemos influenza, están hace ya un par de semanas aumentando el virus inicial respiratorio y otros virus respiratorios que también dan este tipo de enfermedad y que hay algunos que pueden ser potencialmente graves. Y sumado a eso tenemos, gracias a Dios, una estrategia que lo que hace, que es la vacuna, que lo que hace es no evitar que nos enfermemos, sino evitar que hagamos formas graves y complicaciones, ¿no? Bueno, disminuir el riesgo, no es que uno lo baja a cero. Todo lo que hacemos con las estrategias son disminuir los riesgos, ¿no? Entonces, en este sentido, por un lado, es fundamental esto que vos decís. Nosotros tuvimos un marzo, abril, digamos, si se quiere, con muy baja circulación viral y hace que todos bajemos la guardia, nos relajemos, disminuye la percepción del riesgo. Entonces, no es que estamos en contra de la vacunación, sino que por ahí lo retrasamos para después o lo que fuera. Entonces, es fundamental esto, aplicarse las dosis de refuerzo a aquellos a que corresponda. Si hay alguien que no lo haya iniciado o no completado, por supuesto, iniciar y completar. Pero tenemos una gran parte de la población ya con el esquema completo. Entonces, dar estos refuerzos, ¿por qué? Porque lo que sí sabemos es que la inmunidad disminuye un poco con el tiempo. Entonces, es fundamental el refuerzo. ¿Para qué? Para que nos vamos a enfermar, nos podemos enfermar, pero que no hagamos una enfermedad grave, ni que hablar, disminuir la mortalidad, ¿no? Y si bien las vacunas que tenemos ahora, con las variantes más transmisibles, tienen menos efectividad para prevenir que nos enfermemos, sí siguen manteniendo la efectividad para prevenir la enfermedad grave. Eso, por un lado. Y por otro lado... Entonces... Sí. Sí. No, que por otro lado, como tenemos un virus mucho más transmisible y tenemos otros virus respiratorios, las estrategias que usábamos, por ejemplo, en 2020, de cuarentenas estrictas, control de aislamientos estrictos, pierden muchísimo impacto. ¿Por qué? Porque uno transmite antes o durante los primeros días. Muchos de los primeros síntomas son leves, con lo cual cuando alguien se diagnostica y se aísla, ya contagió todo lo que tenía que contagiar. Y eso hace que se esparza un montón la enfermedad. Entonces, las medidas tienen que ser de prevención para todos los virus respiratorios. No podemos ya enfocarnos en que vamos a testear para aislarte, porque ya estamos llegando tarde. Entonces, en ese sentido... Yo le digo, estoy en Londres para el partido de Argentina e Italia, que se juega el miércoles, entonces por ahí tengo alguna dificultad para... con algo de delay, pero la escucho perfecto. Entonces, es un virus más contagioso, menos dañino, hay que cuidarse, hay que vacunarse. Yo lo que noto, diferente a lo que me pasó la primera vez... No sé si menos dañino. El tema es que ya tenemos una alta población vacunada, digamos, ¿no? Entonces, eso hace que la enfermedad sea menos grave también. ¿Por qué nos afecta menos y nos afectó menos en el verano en enfermedad grave y mortalidad? Porque tenemos una estrategia que está orientada a eso, a disminuir la enfermedad grave y la mortalidad. Correcto. O sea, es dañino, pero como estamos vacunados, no nos impacta tanto. Lo que yo vi, distinto a la primera vez que tuve COVID, que enseguida el médico o la médica que me atiende te dice, mira, al séptimo día ya creo que tenés el alta. Y me pasó, porque le ha sucedido a varios compañeros míos, que nos afectó mucho la garganta, mucho la voz. ¿Por qué? Porque si vos te pones a pensar, eso sucede con muchos virus respiratorios. Incluso, por ejemplo, hay síntomas como la tos, que a pesar de que no contagiemos más, te puede durar un tiempo más prolongado, ¿no? Entonces, si nosotros, y que es difícil, porque los virus respiratorios son muy contagiosos siempre, y pensar que todos los inviernos nosotros tenemos muchos chicos internados con cincisial, tenemos gente internada con gripe, porque los virus respiratorios son muy transmisibles, difíciles de controlar, porque estamos en invierno, porque estamos más amontonados, porque ventilamos menos, que otras patologías que no son tan transmisibles como los virus respiratorios, ¿no? Analia, ¿cómo estás? Rosario Ayerdi te saluda. ¿Sabés que acá Mauro había preguntado, porque se tiene que dar la cuarta dosis, y a él le dijeron que tenían que pasar catorce días del alta? Yo no sé si todos los médicos tienen el criterio unificado de esto después de tener coronavirus. Los que están transitando el coronavirus o lo transitaron hace unos días. ¿Cuándo se pueden aplicar o cuándo es lo ideal de aplicarse la vacuna que le corresponda? Bueno, es una muy buena pregunta. A ver, cuando uno, no hay un tiempo que uno diga, no hay ninguna contraindicación para aplicarte la vacuna. El tema es que cuando vos tenés COVID, eso es como una dosis de refuerzo natural, digamos. O sea, vos ahora, si tuviste COVID, es como que te hubiéramos puesto una vacuna. Entonces, no es que te va a hacer ningún efecto adverso ni nada. Nosotros, de hecho, en el verano nos proponíamos que esperes por lo menos un mes o dos o tres meses porque vos ya en este mes vas a estar protegida contra la enfermedad grave porque tenías tus vacunas e hiciste como un refuerzo natural. ¿Se entiende? Sí. Entonces, no hay una contraindicación precisa. Lo que pasa es que vos por ahí, si te vacunas en un mes, prolongas los refuerzos que hacen, tanto naturales como por vacuna. Nosotros con el esquema inicial de vacunación, lo que hacemos es que uno alcance la máxima efectividad de esa vacuna para prevenir enfermedad grave e inmortalidad. Lo que hacemos con los refuerzos es mantener esa efectividad en el tiempo. ¿Sí? Entonces, vos te enfermaste y ahora ya como que le hiciste recordar a tu sistema inmune, tenés anticuerpos y demás, y eso te va a proteger ahora por un tiempo. ¿Sí? O sea que estás inmunizado por el coronavirus, podés esperar un mes, un poquito más para vacunarte. Exacto. Exacto. Exactamente, exactamente. Nos conviene esperar entonces. Nosotros que acabamos de tener el alta para darnos la tercera o la cuarta, nos conviene esperar un poquitito. Exactamente. Exactamente. Exactamente y prolongás, digamos, y cuando te des el refuerzo, eso vas a tener más meses de protección, digamos. Y te pregunto también porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires ya hay vacunación libre. Lo ideal también, entre el refuerzo y la cuarta, o la segunda y la tercera, tienen que esperar cuatro meses. ¿Cuál es el tiempo de inmunidad que ustedes recomiendan? Exactamente. Hasta ahora, y viste que esto se va generando evidencias sobre la marcha. Digamos, hasta ahora, el punto de corte es cuatro meses, porque sí lo que se ve es que después del cuarto mes empiezan a caer, digamos, la protección, y ya te empieza a aumentar un poquitito el riesgo de hacer enfermedad grave. Entonces, nosotros, por ahora, digamos, esto no es que va a quedar siempre así cada cuatro meses, ¿no? Pero hoy por hoy, lo que recomendamos es sí, que si pasaron cuatro meses de tu última vacuna, te apliques la dosis de refuerzo. Y te cambio de tema porque, bueno, Gustavo está en Londres, está viviendo en Europa, sobre todo, la transmisión de la viruela del mono. También en Argentina ya está el segundo caso sospechoso. ¿Nos tenemos que preocupar? ¿No nos tenemos que preocupar? A ver, es una alerta que tenemos para empezar. El virus de la viruela del mono es mucho menos transmisible, no es como el COVID y demás que esto que vos decías. Estuvimos en un estudio y nos contagiamos todos. Eso no va a suceder con la viruela del mono. Es un virus que, en principio, pasaba de los animales, es zoonótica, digamos, no está ni siquiera del todo claro bien cuáles son los reservorios animales al hombre y la transmisión entre personas era muy estrecha. Ahora lo que se está viendo es que hay más brotes y más transmisión entre las personas y lo que hay que tener en cuenta es que la transmisión es a través de gotas respiratorias, o sea, están las secreciones respiratorias y vieron que te da como un exantema con ampollas o pústulas. Ese líquido que está dentro de esas ampollas contagia, tiene el virus, contagia. Estás en contacto estrecho con las personas o con incluso ropas o sábanas que hayan estado en contacto con esas lesiones y por vía respiratorio de contacto estrecho. Por eso es que, por ejemplo, las relaciones sexuales es una de las formas de estar en contacto estrecho. No es una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, como el VIH, que es a través de los fluidos y que si usas preservativo ya está. Esto es, el contacto estrecho hace que uno esté claramente en contacto con secreciones, con salivales o con las mismas lesiones y ese contacto estrecho hace que aumente el riesgo de contagio. Analia, la última. Yo, como todos los argentinos, como toda la población, estábamos muy pendientes de lo que pasaba en Europa porque creíamos que nos marcaba la cancha y tres meses después eso que pasaba en ese continente después llegaba a nuestro país. Y lo que noto acá en Londres, por ejemplo, hace dos, tres días que estoy, no hay una persona con barbijo, pero ni una, ¿eh? Y fui al subte, vi gente en colectivo, vi gente caminar por lugares públicos, en restaurantes. No hay una sola persona con barbijo. Eso me llamó muchísimo la atención. Bueno, primero ellos están en otra estación, ¿no? Eso es importante. Nosotros ahora estamos entrando de pleno en la ola y de pleno en el invierno de COVID y de otros virus. Entonces, el barbijo es una de las herramientas fundamentales. Por esto que decíamos, digamos, uno cuando probablemente haga el diagnóstico y ya a Isla ya llegaste tarde, entonces, el barbijo y la ventilación, y para aclarar que la ventilación no es la ventana abierta de par en par y muriéndote de frío, digamos, ¿no? O sea, con cinco centímetros de ventilación, si uno puede planificar dentro de lo que se pueda, sabemos que hay muchos ámbitos en los que eso es difícil, ventilaciones cruzadas, planificar de vuelta como hacíamos, por ejemplo, en las fiestas de estoy enfermo, me siento mal, no juntarte con personas de riesgo, tener un poco esa responsabilidad de tratar de evitar los contagios a personas que tienen más riesgo y, de vuelta, a planificar, nos vamos a apuntar, bueno, veamos cómo podemos ventilar, veamos de vuelta esto de los vasos, del mate y el barbijo en espacios cerrados es una estrategia fundamental en este momento de circulación de virus respiratorios, ¿no? Bueno, ha sido muy clara, realmente. Con estas medidas y con los virus respiratorios nunca es cero, ¿eh? Teníamos ganas de hablar con vos porque nos ha pasado y creo que somos un buen ejemplo para que la sociedad se vacune, sí o sí, sí o sí, apúrense, que hay vacunas, tanto tiempo estuvimos esperando que lleguen y ahora que las tenemos y que nos llaman y que nos dan el turno, vayamos a vacunarnos porque nos protege y el virus sigue siendo danino, pero con la vacuna se lleva mucho mejor. Analia, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Analia Rearte, directora nacional estratégica del Ministerio de Salud de la Nación. Ministerio de Salud.